Adelante con el reportaje de Andrés Brinder. Las religiones han sido puntos de controversia desde que el mundo es mundo. Actualmente la lucha de credos no es solo por territorios y política, también por amor. Una relación amorosa entre personas de distintas creencias ha creado conflictos entre las familias, quienes quieren conservar sus propias tradiciones y ver a sus seres queridos casarse con los suyos mismos. Muchas personas piensan que yo soy judío, entonces yo no puedo tener nada que hacer con estas personas que no son judíos. Yo tengo que permanecer solamente con las personas como yo. Yo creo que esta es una falta. Para solucionar este problema pueden hacer como Tiffany y Carmelo. La familia de Tiffany es judía, la de Carmelo cristiana, pero esta diferencia pronto se solucionará. La conversión es ante un jurado rabínico en Nueva York. Sin embargo, otra tendencia cada vez más popular son las bodas interfe, las cuales son realizadas por un rabino reformista y un sacerdote generalmente no afiliado al Vaticano. Lo interesante es que se unen, pero mantienen separadas esas tradiciones. El rabino reformista Barry Silver, junto al obispo Rafael Seijo, son uno de los tantos que ofician estas bodas en la cual cada uno se casa ante los ojos del mismo Dios, pero conservando sus propias y distintas creencias. ¿Cuál es el significado de estas ceremonias entre judíos y cristianos? Que dos personas que no piensan exactamente igual pueden ser amigos y pueden oficiar juntos. Lo que trasciende aquí es que se sigue respetando ambas religiones y lo más importante que poseen. No se unen por ser católicos y por ser judíos. Se unen porque se aman. Suena fácil, pero ¿qué pudieran temer las parejas como Tiffany y Carmelo de realizar estas ceremonias? Sería bien tener una base en común, porque en el momento que vayas a tener hijos, siempre va a estar la cuestión de qué van a hacer. Probablemente sean como Abby, quien es un joven cuyos padres tienen orígenes religiosos distintos. No le veo nada malo, más bien eso hace que te abras un poco más, intentar entender un poco más las religiones, que al final nos llevan al mismo punto. Dos religiones que tienen diferentes visiones, pero predican lo mismo, el amor y el respeto al prójimo. Lo importante es saber que ante Dios todos somos iguales y el amor no tiene raza, credo ni color. Para Quiereme Descalzi, Andrés Brender. Ok, ok, escucharon lo que dijo Andrés Brender, que no tiene raza, credo ni color, pero puede tener religión.